helicópteros que van a mejorar la capacidad del servicio policial. Se le invita a pasar revista a la bandera de guerra, acompañado del mandatario por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Las unidades van a contribuir a mejorar la capacidad del servicio policial en la ejecución de operaciones tácticas aéreas en la región nororiental del país, frente a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, delitos ambientales, entre otros. Bien, como ya hemos escuchado, entonces se le entrega al comandante general de la policía, Javier Gallardo Mendoza, la bitácora de vuelo de estas... Señor ministro del Interior, doctor Avelino Guillén, señor comandante general de la Policía Nacional del Perú, señora presidenta del Consejo de Ministros, señores viceministros del Interior y el Orden Interno, señores oficiales, suboficiales, miembros de la Policía Nacional, señoras y señores. Quiero iniciar mi intervención condenando el asesinato del alcalde de la provincia de la Mar, en la provincia de Ayacucho, señor Wilder Mayavilca Silva. Actos totalmente repudiables que deberían ser investigados y sancionados de manera inmediata. Mis más condolencias, mis profundas condolencias a sus familiares y a su pueblo, asumidos el compromiso al frente de su pueblo, con la elección unánime de su pueblo, y hoy en día haya caído por haber enfrentado este flagelo más triste con todos los recursos disponibles que él venía luchando. Vamos a condenar estos actos, venga de donde venga. En este sentido, he dado instrucciones claras y precisas al Ministerio del Interior para que despliegue todo el personal necesario y que haga una exhaustiva investigación de manera inmediata y rápida, que devuelva la tranquilidad a sus familias y a los vecinos. En nuestro gobierno, ningún acto criminal quedará impune. Uno de los mayores flagelos que golpea a nuestra sociedad es la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. En los últimos años, el crimen organizado ha adquirido nuevas y más violencias, formas de operación en todo el territorio, afectando a las familias, tanto en las ciudades como los pueblos más alejados del país. Hemos heredado un país preso de la delincuencia, la criminalidad y el sicariato. Durante los gobiernos pasados se dejó creer que estos males y sus consecuencias lo vemos hoy en las calles, tenemos que decir las cosas como son. Esta situación merece una respuesta más clara y decidida del Estado. Por ello, estamos acá para respaldar a nuestra Policía Nacional del Perú y ratificar la decisión política de este gobierno de luchar contra el crimen organizado para restablecer el orden y darle la tranquilidad que merece a nuestra población. Hoy hacemos entrega a la Dirección de Aviación Policial dos helicópteros de fabricación rusa que se suman a nuestra flota nacional. Estas aeronaves cuentan con el más alto nivel de protección para la tripulación durante las intervenciones de la zona del Guayaga y del Braem. Estas aeronaves también realizarán operaciones solidarias de ayuda humanitaria, de evacuaciones aeromédicas y de búsqueda y rescate ante eventuales desastres naturales. Estos helicópteros tienen la capacidad para realizar incluso vuelos nocturnos. También se podrá ingresar a las zonas más inhóspitas como los puestos de vigilancia fronterizos entre otros. Sobre todo servirán para el traslado de las vacunas contra el COVID-19 a los lugares más alejados del país para inmunizar a nuestras hermanas y a nuestros hermanos de las comunidades campesinas altoandinas a donde el acceso por tierra es difícil. Ponemos estas aeronaves al servicio de los peruanos. Estoy seguro que el nuevo ministro del interior nuestro amigo y doctor Abelino Guillén y el director general de la policía darán a conocer pronto el nuevo plan de seguridad que nos permite frenar la delincuencia y la criminalidad y garantizar el orden y la tranquilidad de nuestras familias. Convoco a la Policía Nacional a actuar con firmeza y energía contra la delincuencia. No podemos tener contemplaciones en esta lucha para darle tranquilidad a nuestro pueblo. En mi condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ratifico una vez más mi pleno respaldo a las instituciones castrenses que siempre han estado y están al servicio del país. Asimismo, reafirmo nuestro respeto a su institucionalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son símbolo de unidad, de coraje, de trabajo, entrega y patriotismo. sigamos trabajando juntos para impulsar el desarrollo del país, sigamos trabajando juntos para cumplir los anhelos de nuestro pueblo, el Perú. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. 271SH cuenta con dos motores BK2500 serie 3 con máxima potencia de 2700 caballos de fuerza por cada uno, permitiendo que ante la falla de un motor tenga la capacidad de realizar un vuelo y aterrizaje con alta seguridad. Asimismo, cuenta con un motor Zafir que permite el encendido de la aeronave a más de 4000 metros de altura. Cuenta además con capacidad para transportar 24 pasajeros con equipo completo de 4000 kilos, techo de servicio de 6000 metros de altura, una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y una autonomía de vuelo de 2 horas con 30 minutos con tanques principales y una autonomía de vuelo total con tanques auxiliares de 4 horas con 30 minutos, equipado con un sistema de blindaje. Gracias a esta adquisición la Policía Nacional del Perú podrá salvaguardar la integridad social del país. Gracias a esta adquisición de la aeronave. Gracias a esta adquisición de la aeronave. Gracias a esta adquisición